Este es el procesor el recosido, por allá mínimo a 400 grados El material se compra Y lo echamos al procesor del blanqueado Este es el proceso de laminado, que es con un laminador Con el fin de estirar la chapa y buscar la figura del anillo Cada vez que vas pasando por los rodillos, vas tirando Sonidos de volunteers Hay que colocarlo otra vez en maleable. Y aquí el proceso de calcado del anillo para sacar la figura del anillo. Estas son las plantillas que utilizamos para sacar los moldes de los anillos. Ya tengo que ver que hay el peyerey y el permial. Entonces vamos a buscar la medida. Número 15. ¿Sí? ¿Se ve bien? Listo, ya que está calcado ya vamos a proceder a cortarlo. Con la cegueta. Esta es la cegueta para hacer los cortes del anillo. Vamos a cortar. La cegueta. 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 Y ahora vamos a perforar. ¿Cuánto llevas realizando esta labor? Yo, ya llevo aproximadamente 20 años. ¿Le gusta lo que hace? Claro, porque aquí expreso todo lo que yo tenía antes. Esto es todo lo que yo expreso. Mi forma de hacerse es dejarlo en mi trabajo cuando lo termino. Bueno, aquí está la silueta. Del anillo a la forma que vamos a darle la forma del anillo. La figura, ya poniendo la formita. La palabra, la contención pueden hacer las cositas. Es el que gusta. Los cambios de ropa del nocturno. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 más o menos cuánto de oro tiene este va a quedar de 4.6 gramos o sea un castellano como dicen aquí en la región un poquito pasado pero ya sólo de a uno para lo que son los detalles finales del limado y los recortes darle un mal anillo para que ya vaya poniendo la figura redondita creo que la gente es 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 esto es el dobra de oro debe ser un poquito menos de la ley del oro para que pueda fundir como así la ley de oro o sea como es de 7.50 euro oro de 18 entonces la solora debe ser un poquito más baja para que pueda pegar es 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 por Ahora vamos a filmar. Ahora vamos a filmar. ¡Gracias!